Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a hablar un poco de la programación orientada de objetos en MATLAB. Como sabemos, la programación orientada de objetos se basa en la construcción de clases, que en MATLAB vienen a ser los archivos .m. En estos archivos .m vamos a definir, como lo indican las clases, siempre están definidas por lo que son sus propiedades. Sus propiedades que son los valores que identifican a la clase y también los métodos que vienen a ser operaciones que pueden realizar finalmente los objetos con esas propiedades. Entonces, en la programación orientada de objetos se maneja un concepto que se llama herencia. La herencia viene a ser derivaciones de clases hija, de clases padre, donde van a heredar toda la parte de sus propiedades y sus métodos. La heredan en la clase hija y aquí podemos sobreescribir alguna de esas funcionalidad o adicionar también lo que son propiedades o funcionalidad propia de la clase hija. Ambas cosas, tanto la creación de clases como la creación de la herencia, se puede construir en MATLAB. Vamos a ver de qué manera se va a implementar esto. Aquí vamos a trabajar sobre un ejemplo que, digamos, la clase padre viene a ser la clase vehículo, donde estoy generalizando todos los vehículos que nos funcionan para desplazar. Vamos a poner aquí un tipo que me va a guardar el tipo de vehículo. Va a ser un texto. El estado en el que está, si está arrancado o si está apagado, la cantidad de combustible que tiene ese vehículo, el rendimiento, el rendimiento viene a ser los kilómetros por hora que puede generar en base al combustible que tiene este vehículo, y la distancia recorrida, es decir, el kilometraje que lleva recorrido ese vehículo. ¿Cuáles son los métodos que se pueden aplicar sobre esta clase? Pues aquí estoy definiendo, por ejemplo, un método para arrancar, para arrancar el vehículo, otro para apagar el vehículo, un método para cargar combustible, si es que ya nos quedamos sin combustible, y un método para desplazar que va a trabajar con lo que es el combustible y el rendimiento, la distancia recorrida, para decir, después de haberse desplazado un cierto número de kilómetros, pues la distancia recorrida se va a aumentar y el combustible se va a reducir por ese desplazamiento. Esa es la clase padre que se está definiendo aquí, y la clase hijo, vamos a definir un coche, porque un vehículo puede ser un coche, un avión, un barco, una bicicleta, o algún otro vehículo que inventemos. Entonces, en este caso estoy derivando un coche, donde además de estos atributos que tiene el vehículo, que los estaría heredando acá en la clase coche, también estamos adicionando una marca, que va a ser un texto, cuántos viajes ha hecho, y en cada uno de esos viajes, pues la cantidad de kilómetros que se desplazó en cada trayecto. Y aquí vamos a sobrescribir, porque ya vamos a definir sobre esta clase coche, cómo es que debe arrancar, o apagarse, o cargar combustible, o desplazarse, y también el constructor, que es el coche. El constructor es un método especial que se llama igual que la clase, y aquí es donde hacemos muchas veces la inicialización de estos atributos, y es la que nos ayuda a crear el objeto como tal. Dado que estas son clases, después se necesita la instanciación de esta clase, que le llamamos objeto, y el objeto pues ya viene a ser la variable que tiene todas estas propiedades y métodos que puede trabajar y que se pueden ejecutar ya en el objeto como tal. Esa es la explicación de cómo vamos a... del ejemplo que vamos a utilizar en MATLAB. Entonces, nos vamos a MATLAB, y aquí vamos a crear una clase. Una clase, como les comenté, viene a ser un archivo .m, y lo vamos a generar en esta parte. Una cuestión importante. La programación orientada a objetos, así como la voy a explicar, se creó a partir de la versión 8 de MATLAB. Entonces, si ustedes tienen una versión anterior a la 8, estos conceptos todavía no se manejaban. Bueno, sí había creación de clases, pero se creaban de una manera un poco distinta, creando carpetas y subcarpetas para colocar ahí la funcionalidad de los métodos, y era un poco más complicado. Pero a partir de la versión 8, ya se maneja como en los demás lenguajes orientados a objetos, como Java o C Sharp y todos estos lenguajes. Entonces, yo estoy utilizando aquí la versión 2A. Entonces, vamos a crear aquí una nueva clase. Seleccionamos en File, New, Class, y nos va a abrir un archivo .m con estas características, donde en lugar de Function, que habíamos creado las funciones, aquí se va a llamar ClassDef, que viene a ser la definición de la clase. Aquí viene el nombre de la clase. Luego, un apartado donde vamos a indicar las propiedades, es decir, las variables que se utilizan en nuestra clase. Es decir, esta parte donde viene el tipo, el combustible, el rendimiento. Estas son las propiedades, y acá vienen a ser los métodos o funciones que vamos a construir acá en MATLAB. Entonces, aquí es donde vamos a construir las propiedades. Estas propiedades podemos indicar que sean escondidas, que sean privadas, que sean públicas. Y después vienen los métodos, que también podemos crear métodos estáticos o métodos públicos. Y aquí viene a ser todo lo que es la funcionalidad que le estamos dando a esta clase. Entonces, vamos a crear nuestra clase vehículo, que en mi caso ya lo creé. Vamos a explicar cada una de las líneas del código. Entonces, aquí tenemos la clase vehículo. Ok. Entonces, como decíamos hace un momento, viene la definición de la clase, que ahí le estamos llevando vehículo. Y luego aquí viene un signo de menor que, y esta palabra de Handle. Bueno, aquí es donde se indica la herencia. Todo lo que nosotros coloquemos aquí delante, viene a indicar de dónde está heredado. En MATLAB, el objeto de donde se heredan todas las clases, el objeto padre de todas las clases, se llama Handle. Por ejemplo, en Java, todos los objetos se derivan de la clase Object, y aquí en MATLAB todo se va a derivar de Handle. Entonces, vamos a hacer esa herencia. En MATLAB se soporta la herencia múltiple, como en C. En Java no se soporta la herencia múltiple, pero en C sí, en MATLAB también se va a soportar la herencia múltiple. ¿Cómo indicamos la herencia múltiple? Simplemente adicionando aquí un upperson y el otro nombre de la clase donde también hereda otra clase, por ejemplo. Y aquí podemos seguir indicando más clases, una más, y demás, todas las demás clases que necesitamos aquí heredar. En este caso, que nos ocupa el ejemplo, pues no necesitamos esa herencia múltiple. Entonces, aquí estamos creando la clase padre. Entonces, esta clase es la clase padre y aquí vienen las propiedades. Como les digo, las propiedades pueden ser escondidas o privadas o públicas. Lo recomendable es que sean siempre los atributos, deben ser privados para que no puedan ser modificados desde otro lado, sino simplemente ser manipulados por medio de los métodos que definimos para que estén controlados esos valores. Entonces, aquí definimos todas las propiedades. Como vimos, necesitamos la propiedad tipo, estado, combustible, rendimiento y distancia recorrida. Y pues los valores iniciales que van a tomar estas propiedades cuando se crea un objeto de esta clase. Luego vienen los métodos. En este caso, estoy declarando que mis métodos van a ser métodos abstractos. Abstract true. Esto indica, esto quiere decir que estos métodos necesitan crearse su implementación. El detalle de qué es lo que va a ser cada uno de esos métodos. Si no se construye esa implementación, no va a poder crearse un objeto de esta clase. Entonces, necesita forzosamente una clase derivada. Aquí estoy obligando, mediante este abstract, que no se puedan crear objetos de esta clase vehículo, sino más bien se debe de crear otra clase que herede a vehículo, donde se implemente el detalle de estos métodos. Eso también se maneja, por ejemplo, en Java. También existen los métodos abstractos, donde no nos va a permitir crear objetos de estas clases, sino hasta que implementemos esos métodos. Eso es lo mismo que podemos hacer aquí en MATLAB. Esa sería mi clase vehículo. Terminamos end de los métodos y terminamos el end de la clase. Ya he creado esta clase, ahora vamos a construir nuestra clase coche. Nuestra clase coche ya la tengo aquí también. Esta es la clase coche, donde defino que se llama coche y hereda de vehículo. Y las propiedades que voy a designar para esta clase coche, viene a ser la marca, los viajes y los trayectos. Y los métodos que se van a construir son los siguientes. El primer método que se construye aquí, pues, viene a ser el constructor. El constructor debe tener el mismo nombre de la clase, para que se pueda identificar que es el constructor de esa clase. Y el constructor es un método especial que nos va a ayudar a construir el objeto. El objeto, como comenté, viene a ser ya la variable que se define mediante esta clase. Es la instanciación de esta clase. Ok, puntos importantes a hacer notar aquí. Vamos a recibir en este caso un parámetro. Puede ser que no necesitemos un parámetro, pero aquí lo vamos a hacer el ejemplo recibiendo un parámetro. Por ejemplo, cuando yo construya mi objeto que deriva de la clase coche, quiero indicarle de qué marca es mi coche. Entonces, ese parámetro que recibo aquí, en el constructor, se lo asigno a mi propiedad marca. Luego, aquí viene esta palabra obj que viene a ser la referencia al objeto. Esta referencia al objeto me va a servir para que estos atributos, estas propiedades que viene a tener mi clase, se hagan referencia a ese objeto que se está creando. Entonces, si yo no coloco esta referencia, entonces esta propiedad de marca no es del objeto que está creado, sino es otra variable, una variable local. Entonces, como yo quiero asignarle a esta propiedad del objeto que se está creando, necesito anteponerle siempre esta palabra de obj. Entonces, aquí le asigno la marca. El tipo va a ser terrestre, puesto que es un coche. Si definir a otra clase que fuera un avión, entonces aquí le asigno un tipo a otra. Un tipo aéreo, por ejemplo. Un combustible, vamos a decir que de entrada vamos a asignarle la cantidad de 100 al combustible. Y un rendimiento de 10. El rendimiento también podría ser parte de la construcción, dado que no todos los coches tienen el mismo rendimiento. Vamos a hacer ese cambio aquí. Voy a quitar el rendimiento. No le voy a dar el valor de 10, sino más bien que entre como un parámetro en el constructor y ese parámetro se lo voy a asignar a esta propiedad. Entonces, cuando cree el objeto de coche, necesito forzosamente indicarle la marca y el rendimiento que va a tener ese coche. Y los otros valores, pues ya se los vamos a dar por default. Aquí también se podrían poner, pero en este ejemplo así lo quiero construir. Luego viene la redefinición de arranca. Este método ya lo teníamos definido en la clase padre. Y aquí ya vamos a poner la implementación de ese método, es decir, todo lo que hace ese método. Para poder arrancar, yo debo validar que mi propiedad combustible, si es igual con cero, pues el auto no arranca. No hay combustible. Entonces hacemos esa validación. Aquí ya le estamos dando la funcionalidad y la lógica que debe de tener este método para que pueda arrancar. Es obvio que si no tiene combustible, pues el auto no arranca. Y simplemente regresamos. ¿Pero qué pasa si sí tiene combustible? Bueno, simplemente cambiamos el estado, ¿verdad? Otra vez obj, no hay que olvidar obj, porque esa es la referencia al objeto. De hecho, si nuestro método no tiene, debe tener por lo menos esta referencia, este parámetro que va a ser siempre obj. En otros lenguajes, por ejemplo Java, también se hace referencia a este objeto con la palabra this. La referencia al objeto en Java se pasa por default, aunque sí existe este objeto como tal. De hecho, la máquina virtual sí toma en cuenta este parámetro, nada más que lo esconde y nosotros simplemente pasamos el resto de los parámetros. Pero aquí en MATLAB sí tenemos que ponerlo explícitamente, la referencia a ese objeto. Entonces, obj.estado, le asignamos el valor de 1, porque ya está arrancado el coche. Y simplemente mostramos este letrero que diga, el auto está en marcha, porque fue posible arrancar el coche. Vamos ahora al método apaga. El método apaga simplemente, otra vez, la referencia al objeto va a cambiar la propiedad de estado, la cambia ahora a cero, porque este método va a apagar el coche. Y vamos a desplegar aquí el letrero que diga, el auto está apagado. Vamos ahora a carga combustible. Si le carga combustible, simplemente va a aumentar la cantidad del combustible, la combustible que tiene definido, y le va a aumentar esta cantidad. Para poder cargar combustible, vamos a validar que si el estado es 1, es decir, si el auto está arrancado, pues no puedo cargar combustible. Yo debo apagar por seguridad mi auto para poder cargar el combustible. Entonces, valido si el estado es 1, simplemente no se puede cargar combustible y debe apagar el auto primero. Y regresamos aquí el resultado. Luego, si esto no sucede, pues es posible cargar el combustible. Y lo que voy a hacer es, lo que tengo ya de combustible, le adiciono esta cantidad y se lo asigno a combustible. Aquí también podríamos hacer otra validación, donde el combustible debe tener un máximo, porque no podemos llenar nuestro auto de combustible infinitamente. Pero, pues en este ejemplo no voy a hacer esa validación. Aquí podemos ir construyendo validaciones y más cosas para que quede cada vez mejor construida nuestra clase. Pero, para el ejemplo que me va a hacer ver esto, pues no lo estoy colocando. Y mostramos el letreo de que se ha cargado el combustible. Ahora vamos a desplaza. En desplaza, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, primero para desplazar, pues el auto debe estar encendido. Si está apagado, pues no es posible desplazar y debe arrancar el auto. Regresamos y ahí se terminaría. Pero, ¿qué pasa si está encendido? Bueno, vamos a ver si esta distancia que nos indican desplazar, alcanza el combustible. Entonces vamos a hacer la operación de multiplicar el combustible. Nunca olvidar OBJ, sino no estamos haciendo referencia a esa propiedad del objeto. Vamos a multiplicar el combustible por el rendimiento. Y si eso es menor que la distancia, quiere decir que el combustible que tengo no es suficiente para, con el rendimiento que tiene el auto, no es suficiente para recorrer esa distancia. Y desplegamos el letreo, no hay suficiente combustible y retornamos. Si está encendido el auto y tengo el suficiente combustible, entonces es posible recorrer esa distancia. Vamos a indicar entonces en distancia recorrida. Vamos a aumentar ese valor que tenemos, más la distancia que nos solicitan. Y el combustible lo vamos a consumir. Ese combustible que tenemos le vamos a restar la distancia entre el rendimiento, que es precisamente el combustible que se está gastando por hacer ese recorrido. En viajes vamos a aumentar el viaje en uno y en trayectos vamos a ir creando un vector donde en ese elemento vamos a indicar qué distancia se recorrió en ese trayecto. Mostramos un desplegado de ese que se ha desplazado y vamos a hacer esta otra validación. Entonces supóngase que con ese desplazamiento que hizo en nuestro coche se terminó el combustible. Si el combustible llegó a ser cero, entonces vamos a ejecutar el método de apaga porque el coche ya se quedó sin combustible y se va a apagar. Eso es todo lo que se va a construir en este método de desplaza. Ahora, estamos colocando aquí este end, este otro end es el de la sección de aquí de métodos y este otro end es el end de la definición de la clase. Eso es todo lo que se va a construir en esta clase de coche que hereda de la clase de vehículo. Guardamos los cambios y ahora vamos a ver cómo se utiliza esta clase, cómo vamos a hacer la instanciación de esa clase en un objeto. Vamos a definir, por ejemplo, una variable que se llame mi coche y lo vamos a crear de la clase coche. Como vimos, necesitamos pasarle dos parámetros que es la marca, digamos, de MW1. Es un coche que va a ser mi coche y va a tener un rendimiento de 10 kilómetros por litro. Va a tener mi coche. Vamos a dejarlo sin punto y coma para que vean cómo se construye este objeto. El objeto es mi coche que viene a ser una instanciación de la clase coche con las propiedades, aquí ya estamos usando las propiedades, ya ha asignado este valor que le pasamos de BMW. BMW tiene cero viajes, tiene ningún trayecto, es de tipo terrestre. Todo eso lo hizo el constructor. El estado está en cero, está apagado. Su combustible es de 100, como lo pusimos en el constructor, y el rendimiento es 10. Este 10 es el parámetro que yo pasé aquí, que se asignó a la propiedad de rendimiento y distancia recorrida cero. Vamos, por ejemplo, a utilizar uno de los métodos de esta clase. Si clic aquí en métodos nos dice, ah, pues ese objeto tiene estos métodos ya definidos. Este es el constructor. Aquí ya tiene un método predefinido y tiene los métodos que nosotros fuimos construyendo y también tiene este método de equal y de find object. Vamos a, por ejemplo, a desplazar nuestro coche. No podemos desplazarlo porque el coche está apagado, está en estado cero, entonces no nos permitiría desplazarnos, pero vamos a intentarlo. Vamos a decir, mi coche, punto, desplaza, vamos a decirle que desplace 10 kilómetros, y me dice, no es posible desplazar, debe arrancar el auto. Entonces se está ejecutando la validación que colocamos en este método, entonces necesitamos arrancar el auto. Vamos a decir, mi coche, punto, arranca. El auto está en marcha, y entonces ahora sí vamos a poder desplazar el coche en 10 kilómetros. Se ha desplazado. ¿Cuál es el estado de mi objeto? Vamos a decir, mi coche, y vemos que tiene, en los trayectos tiene un desplazamiento de 10, tiene un viaje, ¿verdad? Y el combustible ya se gastó, y ahora tiene 99 litros, y tiene una instancia recorrida en total de 10, que son los mismos días que se hizo en este trayecto, ¿verdad? Vamos a hacer otro trayecto. Vamos ahora a decirle que se desplace, no sé, 55. Se desplaza a 55 y vuelvo a verificar el estado de mi coche, y ahora tiene estos dos desplazamientos de, tiene dos desplazamientos de uno de 10 y otro de 55. Este es el combustible que me queda, y la distancia recorrida en total es de 65. Y así puedo seguir desplazando mi coche. Vamos a decir que ahora se desplace, no sé, 100 kilómetros, y verificamos, y se va incrementando este vector, son tres viajes y demás, y ya se va reduciendo la cantidad ahí del combustible. ¿Qué pasa si yo quiero desplazar, desplazarme mil kilómetros? Pues no es suficiente el combustible que tengo. Este combustible no alcanza para recorrer esos mil kilómetros. De esta manera podemos seguir utilizando este objeto de mi coche y hacer más desplazamientos. Este objeto me sirve para estar haciendo esa funcionalidad de desplazar el coche. Estos atributos, como no los declaramos de tipo privado o de tipo escondido, los puedo obtener, los puedo traer de mi variable, mi coche. Vamos a, por ejemplo, utilizar la función min de mi coche, mi coche, punto trayectos, trayectos, pues me va a decir cuál es el mínimo, ¿verdad? De esta propiedad de trayectos, que finalmente es un vector y como tal se puede utilizar aquí en Matlab. Vamos a decir ahora que me diga el máximo de los trayectos. Igual aquí tenemos el máximo de los trayectos, que me diga la suma de los trayectos, que viene a ser pues la cantidad de kilómetros recorridos, que es precisamente lo que tiene mi coche. Son el total de kilómetros recorridos. Estos objetos también se pueden pasar a parámetros de funciones. Vamos a decir, por ejemplo, que voy a crear una función, ¿verdad? Un archivo punto M, donde me dé los datos de mi auto, y aquí le voy a pasar el objeto auto, y en el objeto auto le quiero recuperar la marca, el rendimiento, quiero recuperar, por ejemplo, la distancia recorrida, auto.distanciaRecorrida, y me va a dar esa información. Así que estamos haciendo el ejemplo que podemos pasar ese objeto aquí, a una función como tal, y utilizar ya sean las propiedades, o también podemos utilizar los métodos dentro de esta función. Entonces vamos a ejecutar esta función, datos auto. A ver, sé que tenemos aquí un problema en la línea 2. Ah, pues claro, hay que pasarle el objeto, ¿verdad? De mi coche. Entonces me dice que es un BMW, ¿verdad? Este es el rendimiento, y este es el rendimiento, y este son las kilómetros recorridos. Entonces, este aquí lo podemos utilizar como parámetro en una función. También podemos crear arreglos de esos objetos. Vamos a decir que voy a crear un vector que se llame flotilla, flotilla de autos, ¿verdad? Y aquí vamos a crear una en esta flotilla. Vamos a decir que es un vector de coche, coche, vamos a decir que es el BMW, con un rendimiento de 10. Voy a dar otro elemento, vamos a decir coche, ahora quiero un Audi, tiene un rendimiento de 11 y otro coche que sea un Mercedes y va a tener un rendimiento de 12. Ese es el arreglo que estoy haciendo, ¿verdad? Aquí nos dice, este vector es de 1 por 3 y es de tipo coche. Y estas son las propiedades que tiene cada uno de los elementos y también tiene sus métodos. Cada elemento tiene sus propiedades y sus métodos y vamos a poderlos utilizar por separado. Vamos a decir que flotilla, de 1 por ejemplo, quiero arrancar el coche, ¿verdad? Arranca, ¿se llama arranca o se llama? Sí, arranca. Ok, entonces arrancamos el coche 1, arrancamos el coche 2, arrancamos el coche 3, recorremos la distancia del coche 1, digamos, desplaza, vamos a decir que se desplace 23 kilómetros y podemos decirle que me diga cuál es el estado de ese coche, ¿verdad? Ahí está desplazado 23 kilómetros, es el BMW y ya se gastó su combustible y ese es su rendimiento y ese es su distancia, vamos a preguntar por el auto 2, el auto número 2 es un Audi, tiene cero viajes, ¿verdad? y tiene todo su combustible y su rendimiento es de 11. y así podemos seguir utilizando estos objetos en otras líneas de código y meterle más funcionalidad y construir otros tipos de objetos con herencia y todo esto. Entonces, pues eso es lo que le quería mostrar de la promoción orientada de objetos en MATLAB. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!